Música Bien, pues buenas tardes ya a todos. Yo vengo de Tijuana, efectivamente. Y bueno, antes que nada quisiera dar las gracias a las autoridades de esta universidad, a Daide Veloz también por su gentileza en las gestiones para que yo pudiera estar presente en este momento aquí con ustedes. Lo que les voy a presentar son una serie de reflexiones, un poco de información también, hallazgos sobre un proyecto muy amplio que tenemos allá en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, que es sobre la creación de una fonoteca, es decir, un lugar en donde se almacenan sonidos, donde se almacena música, donde tenemos diversas manifestaciones sonoras de carácter ecológico, de carácter cultural, de carácter urbanístico, cosas que encontramos al interior de la urbe, la misma fila, la garita de espera a los Estados Unidos. Y bueno, es en este marco que yo vengo a presentar mi trabajo. No se preocupen por la cuestión dramática de la presentación anterior, esta va a estar un poquito más dramática. No, no van a ser cosas musicales, voy a poner algunos ejemplos de música. Yo quería poner solamente videos, cuestiones sonoras, pero como estamos tan a la distancia, Tijuana representa un lugar un tanto exótico desde acá. He decidido también poner algunas cuestiones en video, porque el video ayuda a entender un poquito más qué es lo que sucede. En otros trabajos de investigación previos a esta presentación, personalmente he analizado las músicas tradicionales del norte de México y del sur de los Estados Unidos, en este tipo de sociedades de tipo tradicional, y a partir de los fenómenos artísticos regionales vinculados con manifestaciones míticas y musicales, analicé el estilo musical del desierto, que entre otras cosas se presenta como metáfora de la vida experimentada por múltiples grupos humanos, entre ellos los Tohono Otam, mejor conocidos como Pápagos, los Concag, que se conocen como Ceris, o los Cucapá del estado de Sonora. También hay un grupo Cucapá en el estado de Baja California. Sin embargo, en los últimos años, he constatado que la música y las tradiciones musicales se nos presentan como resonadores de regiones cada vez más amplias de la geografía humana de las sociedades del México septentrional. Si esta realidad se constató tanto en regiones desde tiempos prehispánicos, como en el siglo XVII y XVIII, en la época contemporánea somos testigos de que debido a los fuertes impactos de los movimientos de población en las últimas décadas, el paisaje sonoro se ha reconfigurado drásticamente en las culturas indígenas originarias, en las culturas indígenas migrantes, lo mismo que en las sociedades mestizas ubicadas en la frontera entre México y Estados Unidos. A pesar de que la región fronteriza del noroeste mexicano posee una intensa multiculturalidad, es posible encontrar sonoridades y géneros musicales populares representativos de su carácter regional. Por lo que es la intención de esta presentación, por un lado, presentar la investigación en curso sobre el paisaje sonoro de la región fronteriza, y por otro, evocar la importancia que reviste el análisis de las sonoridades en la conformación de las identidades musicales migrantes, en un intento por reconstruir la memoria cultural y el patrimonio inmaterial de esta región del planeta, convulsionada desde el origen mismo de su fundación. Aprovecho para comentarles que en la fonoteca hemos hecho una serie de producciones, no muchas, porque el proyecto va iniciando. Hemos hecho actualmente un documental que viene junto con este libro, que es Música Indígena y Contemporaneidad. También produjimos un CD doble con géneros indígenas, con los nuevos géneros indígenas de la música tradicional, es decir, géneros que están más cerca al rock, al rap, a la cumbia, a otros géneros más mestizos, y bueno, son parte de las cosas que yo voy a dejar en la biblioteca de aquí de la universidad, por si alguien se interesa en consultarlo. En el contexto histórico del paisaje sonoro fronterizo, la música migrante, perdón, les iba a comentar, el libro anterior a este fue un libro que se titula Las músicas migrantes. No sé si lo tengan en esta universidad, bueno, creo que por ese libro me contactaron a mí, este sería como la continuación de ese primer proyecto de las músicas migrantes, entonces, pues aquí va a quedarse el material. En el contexto histórico del paisaje sonoro fronterizo, la música migrante ha tenido un papel fundamental. Desde el siglo XIX, los fandangos y festividades realizadas en California nos muestran que la migración de los sonidos y la necesidad de reconocerse con diversos géneros musicales ha estado bien presente desde el inicio de este tipo de sociedades. Actualmente, dichas influencias generadas con los múltiples flujos migratorios de mexicanos y extranjeros han contribuido a la identidad sonora y musical de la región fronteriza entre estos dos países. Pero pensando el sonido en la cultura, ¿por qué la cultura sonora, por ejemplo, de la ciudad de Sevilla podría ser distinta a la ciudad de Tijuana o a la ciudad de Nueva Delhi? ¿Cómo suena una ciudad o una cultura con respecto a otra? ¿Qué factores la hacen particulares? ¿Por qué existen sonidos que evocan nuestra existencia individual y colectiva y otros que filtramos al no representar mayor interés para nuestra identidad acústica? ¿Cuáles son los parámetros para medir la contaminación auditiva, por ejemplo? ¿Por qué algunos sonidos representan la esencia misma de la religiosidad de un pueblo, mientras que otros son fuentes de contaminación sonora? ¿Será necesario escuchar la alteridad sonora de un pueblo para descubrir su verdadera identidad acústica? La sonoridad ha acompañado al hombre a lo largo de su historia. Somos portadores, productores y perceptores de sonidos, con lo cual expresamos nuestro pensamiento y elementos de nuestra propia identidad y de nuestra identidad más profunda. El entorno sonoro nos muestra diversas facetas de la cultura. Es vínculo de información privilegiada de un pueblo que mediante cantos, refranes, adivinanzas y sonidos urbanos o ecológicos forman parte de sus formas de reconocimiento. Hay un teórico muy importante en los estudios del paisaje sonoro, Murray Sheffer, que nos señala que las personas proyectan el eco de sus propios paisajes sonoros a través del lenguaje y de la música. Dichos paisajes sonores de una región del planeta determinada han sido asimilados, cultivados y reproducidos durante décadas o siglos en las regiones más diversas. Además, los paisajes sonoros y las especificidades acústicas, como la música, el sonido o el lenguaje, se nos presentan no solamente como parte del goce musical humano, sino que los sonidos, además de evocar estados de profunda alegría o algarabía, entre otros, también son portadores de diversos afectos generados por una memoria colectiva que rememora diferentes facetas de la identidad de un mismo pueblo. Dicha identidad sonora, por consecuencia, está íntimamente ligada tanto a la impronta sonora arcaica como al cúmulo de imágenes acústicas contemporáneas que surcan vertiginosamente nuestros circuitos mediáticos en una modernidad desbordada y que en las últimas décadas ha mostrado una tendencia a vulgarizar y sobre todo banalizar la información de carácter visual y auditivo. Sin embargo, contrariamente a las sociedades auditivas móviles por el efecto mediático, en este abanico de posibilidades existen otras identidades sonoras a las que llamaré identidades nómadas tradicionales, sean del campo rural o urbano, que transitan de un lugar a otro llevando riquezas inmateriales invaluables, que muestran la resiliencia de múltiples pueblos que por diversas razones han tenido que abandonar sus regiones de origen en la búsqueda de una mejor calidad de vida, que en la lucha por su sobrevivencia llevan consigo recuerdos y expresiones acústicas de su entorno sonoro, en particular, la música más sagrada, es decir, aquella música que evoca su alegría por la vida y por sus deberes religiosos. Así, esta sonoridad colectiva expresada en distintos paisajes multilocales, o por decirlo de otra manera, en un gran paisaje sonoro, el movimiento, aún conteniendo fuertes referencias a sus lugares de origen con elementos simbólicos, su propia identidad sonora transita irremediablemente hacia nuevos horizontes. Ha habido un gran debate sobre la esencialidad de la identidad, o sea, ya prácticamente nadie habla de identidades esenciales, todo mundo sabe que la identidad es heterogénea, y en algunos casos las identidades sonoras de los migrantes dialogan con alteridades sonoras y musicales, en particular las que transitan hacia un país diferente. En otros casos, este intercambio sonoro, entre comillas, se presenta al interior de la geografía nacional mexicana, donde las poblaciones se mueven desde sus regiones de origen, que son a menudo desde el sur del país, hacia ciudades con otras condiciones de vida, lejos de los exabruptos del poder local, en donde puedan cultivar otra vida artística y cultural. En el contexto regional fronterizo de intensa movilidad, hay que plantearse, sin embargo, la siguiente pregunta. ¿Qué representa la frontera México-Estados Unidos y qué importancia reviste para los estudios sobre el paisaje sonoro? Primeramente, es importante destacar que la frontera entre México y Estados Unidos es la línea divisoria más transitada en todo el planeta. De acuerdo a los datos del Observatorio de Migración de ahí, de la institución, solamente en las garitas de San Isidro y Otay, en 2014, se registraron 45 millones 176 mil 101 cruces de sur a norte, solamente en dos garitas del paso de Tijuana a San Isidro, lo cual hace muchísimos millones a lo largo de todo el año, muchísimos cruces. En el mundo contemporáneo, esta frontera se ha convertido en el emblema de la intolerancia cultural promovida por el gobierno de Estados Unidos actualmente, en un afán por hacer olvidar los orígenes de la población que históricamente ha formado parte de esa nación. Marco Ye, que es un antropólogo francés, tiene algunos planteamientos interesantes con respecto a la definición de la frontera. Él comenta, entre otras cosas, que las fronteras siempre han formado parte de la historia de la humanidad. En todas las partes del mundo hemos constatado que las fronteras siempre han existido, son límites naturales, límites culturales, que nos hacen reconocer la diferencia de un grupo cultural con respecto a otro. Los cazadores-recolectores, por ejemplo, siempre supieron hasta dónde terminaba su territorio y los grupos indígenas de tradición agrícola también tuvieron claro en dónde iniciaba el desierto no apto para el cultivo de la tierra. En este contexto, en este mismo orden de ideas, diremos que las fronteras, por lo tanto, siempre han existido y no dejarán de existir. Pero ese no es el problema. El verdadero problema no es la abolición de las fronteras, en tanto que límites de identidad y de diferencia entre los pueblos. La importancia crucial para las fronteras del mundo contemporáneo está en que éstas sean abiertas y transitables sin que un pueblo le impida la entrada al otro, como es el caso de México y Estados Unidos, con múltiples lazos históricos y culturales que permitieron desde el siglo XIX grandes intercambios de bienes culturales y de carácter material, pero también la circulación de objetos intangibles de pueblos que habitaron en esta región. Desde luego, uno siempre habla de la migración de mexicanos a Estados Unidos, pero hay otras migraciones en la región fronteriza. Está la migración de mestizos, de chinos, de libaneses, de judíos, de rusos, así como pueblos originarios establecidos en el territorio desde antes de la llegada del hombre europeo a América. Hay que decir también que en el sur de Nuevo México en el siglo XIX también hubo una migración española muy importante que se estableció en esta parte del sur de los Estados Unidos que no corresponde a la migración que hubo hispánica de la colonia, sino que fue muy, muy posterior. Es precisamente dentro de este conjunto de objetos intangibles que no podemos pasar por alto la importancia de los objetos patrimoniales que en forma de sonidos y de discursos sonoros organizados en forma de música popular ampliamente consumida y producida por una masa de población han sido los pilares de la condición fronteriza. En cuanto al estudio del paisaje sonoro, en la literatura inglesa y española, este concepto ha sido ampliamente desarrollado en estudios provenientes de disciplinas diversas, en particular la música y la composición a través precisamente de la obra de Murray Sheffer. Sin embargo, en la literatura francófona en particular, si bien este universo sonoro fue atendido por arquitectos, ingenieros, diseñadores, los antropólogos, los musicólogos, los etnomusicólogos, se tomaron bastante tiempo para entrar al corpus de investigación sobre el paisaje sonoro. En lo que se refiere a los estudios de sonido en México, aunque el estadounidense Stephen Fell tuvo una influencia muy importante en la disciplina musicológica y etnomusicológica, es hasta la última década que el interés por la categoría de paisaje sonoro ha tomado cierta relevancia y amplitud en la Academia Mexicana. En palabras de Cando, podemos precisar la siguiente definición sobre el paisaje sonoro. Llamemos paisaje sonoro a todo conjunto de estímulos auditivos percibidos como tales, es decir, percibidos como una totalidad dotada de una esencia, en este asunto poco importa si esta es real o imaginaria, y de la cual la representación mental es traducida por el lenguaje con expresiones tales como medio sonoro, medio ambiente o entorno acústico. Los registros sonoros más antiguos por otra parte de la frontera norte se encuentran en las estaciones de radio de la ciudad de Tijuana y los materiales no van más allá de la década de los años 40. Sin embargo, Tijuana, asociada desde su nacimiento inevitablemente al contrabando, al vicio, a la prostitución, a la venta de drogas y al alcohol, partes constitutivas de su leyenda negra, también estuvo vinculada con el surgimiento de múltiples géneros de grupos musicales que influyeron en la escena nacional e internacional. Los grupos de rock de la década de los años 60 aparecieron muchas veces antes del boom que protagonizara Televisa, que hasta hace unos meses fuera el gran emporio televisivo en América Latina. En este gran movimiento encontramos figuras de la música urbana como Tijuana Brás, Carlos Santana y de manera muy reciente el colectivo Nortec, solo por poner algunos casos. Vamos a escuchar un fragmento de Nortec, que si bien es gente que ya está establecida en Tijuana, bueno, Tijuana prácticamente todo mundo es migrante, es un movimiento Nortec que inicia en la década del año 2000 y esta es hiperboreal, son varios colectivos, hiperboreal, esta es Tijuana for Dummies. Oh, perdón. ¿Dónde quedó? Ahí está. This is Tijuana. Coming. This is Tijuana. Coming. This is Tijuana. This is Tijuana. San Diego se nos muestra como un caleidoscopio con diversas imágenes delirantes y estereotípicas de una realidad efervescente. Estos imaginarios van desde la fiebre del oro en California, los héroes novispanos como el zorro o Joaquín Murieta, que también tiene un corrido, hasta los movimientos musicales antes señalados. Por otro lado, esta región ha sido cuna de una colonización muy tardía, en donde los primeros habitantes mestizos se instalaron en territorio indígena hace poco más de un siglo, es decir, 116 años, para ser más exactos. Además, en el transcurso de la historia tijuanense, la población indígena fue citada en la historia mestiza de forma muy reciente, es decir, hay muy pocos grupos indígenas en Baja California y estos forman parte de la justificación, digamos, del gobierno de manera muy reciente, en donde los están involucrando también a la historia mestiza, reivindicando de alguna manera esta idea que tenía Coster también y que se hace en toda América Latina y en el gobierno mexicano, que el indio bueno es el indio muerto, es decir, es el indio que aparece nada más como reivindicación de un pasado, pero no el indígena que actualmente tiene problemas con el gobierno mexicano. Pero, ¿qué es la música migrante exactamente? Definimos la música migrante como el conjunto de discursos sonoros con intenciones artísticas que transitan a través del espíritu de los miembros de una comunidad y que por los motivos más disímiles, dichos discursos han sido trasladados por voluntad propia o ajena o forzada hacia otros puntos del planeta. No obstante, soy consciente de que la música es un fenómeno que posee todas las características para ser un elemento de migración y su naturaleza le ha permitido su movilidad constante, aunque ésta dependa de múltiples recursos. Por consiguiente, no es lo mismo el movimiento de las músicas mediáticas y comerciales o las músicas de tradición oral. Cada una es susceptible de acompañar a los migrantes en su peregrinar hacia nuevos destinos. Estas músicas serán cultivadas y transformadas con otros elementos musicales de las nuevas localidades de destino o de las localidades de tránsito, en donde los migrantes, mediante la configuración y reconfiguración de sus referencias musicales y culturales, tejerán la urdimbre de su identidad individual y colectiva basada en su propia experiencia. Este asunto de las comunidades de origen y de destino, en algunos casos no aplica tanto en la migración indígena, por ejemplo, que se da en Estados Unidos por parte de indígenas mexicanos, porque cada vez la gente se mueve más, o sea, no va, no migra solamente a California o a Florida o a Nueva York, sino que están todo el tiempo, están regresando a México y sobre todo la gente que tiene documentos, incluso los que cruzan de manera clandestina, también acostumbran a regresar periódicamente a México, con lo cual ya tiene otra consolidación la música, es decir, la música no solamente es de aquí para acá, sino que hay una migración circular constante. Este es el caso de la música mixteca. La música mixteca es este grupo que es muy numeroso en Baja California y en la Alta California también, trabajan en los campos de fresa y las pizcas de legumbres también en California y han hecho todo un circuito en Estados Unidos, van hasta Florida, incluso hay gente que se ha ido a Alaska, también comentan que han ido hasta Kuwait, con la guerra del Golfo también dicen que se fueron algunos y que se quedaron allá. Entonces, la migración mixteca es una migración muy importante para la población indígena. Este es parte del documental que hicimos, quiero ponerle solamente un fragmento, son el grupo de jóvenes que interpretan una pieza que se llama Amacacuy, que es una pieza muy importante en la región de Oaxaca, en el sur del país, sobre todo en la región mixteca. Este es un compañero huichol con el que empieza el documental, la verdad no va a ser sobre él el video. A ver qué pasa acá. Bueno, parece que no está leyendo el video, es el problema de cambiar de computadora, ¿no tiene instalado QuickTime? No, no puede ser el problema. Entonces, seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, toda la gente en la frontera somos migrantes, en la frontera México-Estados Unidos hay, como se decía, migrantes de segunda, tercera generación, y la inmensa mayoría de la población fronteriza no es originaria de Tijuana, salvo en contadas excepciones. Como en muchas sociedades, cada generación ha experimentado el surgimiento de diversos movimientos musicales y ha testiguado un paisaje sonoro acorde con su momento histórico. Por lo mismo, la sonoridad cultural de la frontera no es la misma que la de los años 50 del siglo XX y menos aún de la Tijuana de principios del siglo XX. Sin embargo, la conciencia musical del migrante no es un fenómeno evidente. De acuerdo con Alcántara, los migrantes, al experimentar las situaciones más peligrosas y de riesgo extremo, la evocación inmediata es de tipo religioso, hacia los santos y las vírgenes, tanto los santos reconocidos de manera oficial, como podría ser la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, o los santos populares que han crecido directamente en la frontera norte, como es el caso de Jesús Malverde o Juan Soldado, que son dos entidades de santos, digamos, creados por el pueblo. A quienes los migrantes encomiendan su existencia y, bueno, pues en general, la elaboración musical proviene de un estado posterior, nostálgico, festivo o vinculado con su vida fronteriza de estos migrantes. El conjunto de experiencias musicales de la población migrante son parte íntegra de su paisaje sonoro. Sin embargo, como antes hemos señalado, su etos musical actúa en contrapunto con el paisaje de manera dialéctica, afectando uno y otro. En este escenario, se construyen los referentes acústicos que se integran paulatinamente al corpus identitario de la colectividad migrante, desde las personas que tienen varios años en la frontera, como los que están pisando terreno o fronterizo en este momento. Sobre el repertorio de la música migrante hay cantidad de corridos, hay cantidad de piezas y hay muchos trabajos publicados que han hecho la recopilación de canciones, corridos, piezas que hablan sobre la migración. Solamente puse yo un ejemplo, este Vicente Fernández, que es un ejemplo completamente comercial. Esta es una pieza de finales de los años 70, que populariza precisamente Vicente Fernández, que es muy distinta a los repertorios que surgen en los pueblos, pero de alguna manera todas las sociedades, todos los estratos sociales, tienen una representación de la migración. Vamos a ver si podemos escuchar un fragmento. Gracias. 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 Bueno, ahí vamos a dejar ahora a Vicente Fernández. Este caso que les quiero basar, bueno, a ver si funciona el video, es de un migrante que hizo el recorrido en La Bestia, que es el tren que lleva a la gente del centro, de Centroamérica hacia la frontera norte. A él lo entrevisté la semana pasada, es Adrián García y es un migrante salvadoreño que le decían, le dicen el mariachi porque se pone a cantar arriba del tren para animar un poco a todos los compañeros. Y le tomaron este video una colega, Gabriela Cortés. Vamos a ver si lo podemos, podemos escuchar un fragmento. Traigo el audio de otra pieza. El primero es Tres veces mojado, que es una pieza que narra el origen de la migración salvadoreña hasta llegar a Estados Unidos. Y esta canción va para toda mi linda raza de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, pero especialmente para toda la raza del Salvador y de todo México que nos acompaña. ¡Sale! Cuando me vine de mi tierra el Salvador con intención de llegar a Estados Unidos sabía que necesitaría más que valor sabía que a lo mejor quedaba en el camino son tres fronteras las que tuve que cruzar por tres países anduve indocumentado tres veces tuve yo la vida que arriesgar por eso dicen que soy tres veces mojado Bueno, ese es un fragmento mezclado, es parte de la pieza, fue grabada en Tijuana, él vive actualmente en Tijuana, junto con el audio original también del tren y esta, este sí es directamente del tren, también es otra pieza de los tigres del norte, pero bueno, tampoco va a funcionar porque no hay quick time. Pero bueno, en esta pieza narra también la tragedia de uno de los migrantes, estos que murieron en un trailer, en la parte de atrás de un trailer y curiosamente se levantan, o sea, de por sí es una tragedia la que están viviendo al cruzar por tren, pero se levantan el ánimo cantando otra tragedia que es peor que la que están viviendo ellos. Hay cantidad de sonidos con los que podemos ilustrar también el paisaje sonoro, esta grabación no es muy clara, los dos pocos son los helicópteros que se escuchan en la frontera, no vive escuchando este sonido constantemente, el helicóptero que se pasea, que anda viendo, si atraviesan los migrantes, en realidad los migrantes ya no pasan por la zona de Tijuana, atraviesan por la sierra y sobre todo por el desierto, pero en el contexto del paisaje sonoro que parece el helicóptero, el sonido del helicóptero es muy clara. Hay un apartado que había preparado también sobre los registros sonoros de México, la verdad es que tenemos registros desde finales del siglo XIX cuando se hicieron las primeras grabaciones en cilindro de cera, estas grabaciones las realizó un antropólogo noruego, Karl Luhmholz, que es ampliamente conocido en antropología por sus trabajos etnográficos, sobre todo del norte de México, y gracias a esta tecnología, pues se ha podido saber cómo era la sonoridad, los cantos al finales del XIX. Este es el grupo Tarahumara, como ellos se reconocen, más bien es Raramuri, y hay varios registros de Karl Luhmholz, este es uno de ellos, por alguna razón, bueno, está en la Universidad de Indiana, y el gobierno de México, a través de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hizo una copia y publicó también estas grabaciones, pero esta grabación que yo traigo aquí es la de la Universidad de Indiana. Indiana University Research Center en Anthropology, Folklore, y Linguistics, Archives of Folk and Primitive Music, Tarahumara Indian, collected by Luhmholz in 1898, tape number 1422, 1422.1. Luhmholz in 1898, y Luhmholz in 1898, y Luhmholz in 1898, Evidentemente la calidad del audio no es muy buena, pero actualmente en la Universidad de California están haciendo cosas maravillosas, increíbles para recuperar estos cilindros de cera y hay grabaciones también de un personaje que en la antropología ha sido muy importante que es ISI, es el indígena este que trabajó con Alfred Kreber y que se dieron cuenta porque era el conserje de la Universidad de California, también tienen grabaciones del ISI en Berkeley y han limpiado todo este material, lo cual si llega la tecnología también a los audios estos de Luholz pues van a ser maravillas para recuperar estos sonidos. Quisiera hablarles un poco de los archivos sonoros con referente al patrimonio, a la cuestión patrimonial. En este sentido, de manera muy reciente la UNESCO, desde la década de los años 70 en México y los archivos sonoros fueron clasificados como susceptibles de formar parte de este patrimonio cultural, en tanto que poseedores de un valor heredado de manera individual o colectiva de una generación a otra, que para el caso de Tijuana, las fonotecas no están consideradas como centros de resguardo patrimonial, sino que a menudo los materiales antiguos nacionales o extranjeros fueron clasificadas en estaciones de radio en función de las necesidades radiofónicas, salvo el modesto resguardo que se realiza en la fonoteca del Colegio de la Frontera Norte, en donde actualmente tenemos una amplia colección de músicas de grupos indígenas del noroeste de México, programas de radio producidos por la institución en los años 80, así como un acervo que nutre diariamente los materiales del paisaje sonoro fronterizo. Tenemos grabaciones de la frontera, tenemos algunas grabaciones de mercados, tenemos algunas conferencias, en fin, tratamos de hacer un mapa sonoro para ubicar diversos sitios sonoros en la ciudad de Tijuana. Si alguno quiere meterse también tenemos un sitio en el portal del COLEF, que es colegio.mx y ahí buscan la entrada fonoteca COLEF. Tenemos un sitio en, ¿cómo se llama esta plataforma de Apple? Bueno, no recuerdo ahora, están en este formato y también tienen acceso a algunas grabaciones. En la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, efectuada en París el 17 de octubre del 2003, la UNESCO creó a nivel mundial programas de salvaguardia del patrimonio intangible. En una de sus reuniones, donde participaron diversos especialistas, se entiende por patrimonio inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Asimismo, en otro apartado señala que se están consideradas en este patrimonio cultural y material, tradiciones, expresiones orales, artes del espectáculo, usos rituales, actos festivos, técnicas artesanales, etc. De tal manera que el patrimonio intangible sonoro nos remite irremediablemente a la memoria y por lo tanto a la identidad de un pueblo. Los objetos patrimoniales intangibles del entorno sonoro, que puede ser de carácter musical o no, evocan un modelo que representa una época o una cultura, con la que podemos definir un patrimonio musical, podemos definir el patrimonio musical como todas aquellas manifestaciones musicales, que sean mestizas o indígenas, y que han sido incorporadas a la memoria cultural y que poseen las características técnicas, el aprecio y el valor de la cultura en donde fueron creadas. Por esta razón, el registro del objeto sonoro como objeto intangible constituye una parte fundamental de la memoria colectiva y por lo tanto de la identidad cultural. La tríada entre patrimonio intangible, memoria e identidad son articuladores inseparables. Lo patrimonial intangible es reivindicado siempre a partir de una memoria colectiva. Así, el paisaje sonoro y la música a migrantes como fuentes documentales ocupan un lugar relevante en el estudio de las manifestaciones culturales y por lo tanto en los procesos de identidad que acompañan al migrante en su proyecto de vida. Ya no me va a alcanzar el tiempo para mostrarles algunos ejemplos sonoros, pero quiero ver si funciona este documental que hizo un compañero de ahí de Tijuana, Jesús Guerra. Bueno, parece que no hay ningún video instalado en la computadora. Vamos a ver. Ahorita vamos a comprar comida, dice. Se paró y a un pinche McDonald's llegó. ¿Ese? ¿Qué quieres? No, por lo que sea. La canalización, ¿no? Me compré una hamburguesa así. ¿Y sabes qué? Cuando la probé, dije yo, ¿qué comida es esta? Los pinos en vinagre, ay, la mostaza, me dieron asco. Me sentía que me vomitaba. No me gustaba para nada. Dije yo, ¿estás bien? Ey, parqueate, parqueate, por favor. Le dije, voy a vomitar, voy a vomitar. La primera vez que me vomité en toda mi vida, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién vas a navajear? ¿A quién vas a navajear? ¿Tienes problemas? Al bote vas a parar. ¿Qué te propones? ¿Qué te propones? ¿A quién quieres impactar? No es su sueño. Y te van a procesar. Mira cómo se pasa la raya del límite, mira. Mira, fíjate. Ya se pasó. Ah, ok. ¡Guau, guau, guau! Oh, no, ¿sí se lo va a pasar? Es la Rubico. ¿Sí se lo va a pasar, mira? Oh, sí, es la Rubico. Mira, no, aquí ya está en México ese puto. Hay que apedrearlo. Todo terreno. Vienen sus terrenos. ¿Cómo ya se pasó? Hey, what are you guys doing in Mexico? You guys can't drive it over here. Go back to your town. Fucking country. Go back to your country. Fucking bolillos. Hey, bolillos. Hey, bolillos. Hey, bolillos. No, no, tú eres el bolillos. Hey, bolillos, Mr. Bolillos. Ahí está Mr. Bolillos. Son las teleras, son las teleras. Son las teleras. Fucking bolillos. Sí, la verdad es que esta población ya fue retirada de la canalización. Ya no hay gente viviendo ahí, pero bueno, este es uno de los casos cuando deportaban gente, se iban a vivir directamente ahí y, bueno, vivían como indigentes. Vamos a ver si puedo recuperar el otro video que les quería mostrar yo al inicio. Bueno, por aquí debe estar Adrián también. Bueno, por aquí debe estar Adrián también. Mi nombre es Sergio Pineda Ortiz, pues guitarrista del grupo. ¡Yandavi! En Anillo, Jorge Pineda Luján, que están de Yandavi. Nosotros somos los Yandavi Kings de aquí, de Jicaral, Oaxaca. Yandavi es música de mixteco, pues se usa en todos lados. En entierros, fiestas, casamientos, en todo, es 100% bailable. Sí, esos camaradas se portaron bien, ya, ellos lengua. Y ahí en el trabajo me encontré unos amigos que sí, andaban en pantillas o en gancas, que digamos, sí. Lo que hacen ellos es que te cuidan más a ti. Esos camaradas se portaron bien, ya, ellos escuchaban rap. Y yo escuchaba esas letras y sí tienen mensaje. Y por eso me gustó el rap. Dios nunca muere, el himno en Oaxaca. Orgullo mexicano, mi bandera, siempre saco, me criticas. Me dices Oaxaquita, pero de Oaxaca nadie me lo quita. Mi raza se respeta, esto es la pura neta. Somos gente indígena mixteca. Soy Oaxaca, chaparro de esta altura, pero grande de corazón. Habla mal de mí, lo que quieras, tú no tienes la razón. Yo creo que fue eso, fue eso por las letras, por el mensaje que llevan. Uno se identifica con el rap de ellos. Y pues yo también quiero a ver si alguien se identifica con el mío, como la raza allá en la frontera, a mucha gente oaxaqueña. Yo creo que las letras que yo escribo es para la gente que lo quiera entender, pues. No solamente que sea de aquí o aunque sea gente de aquí, mis parientes o todos. Si quieren entenderle a las letras, pues ahí están. Si no, pues que los escuche los que simplemente están interesados en ese tema. Bueno, ya para concluir, quisiera solamente presentarles dos. Los ejemplos de música que se ha hecho en estados de urgencia. En México, ahora actualmente con el terremoto, pero sobre todo en aspectos de migración, hay varios grupos que se han solidarizado, tanto en el extranjero como en México. Hay un conjunto de grupos musicales que participan directamente con el apoyo a los migrantes. Entonces, a nivel internacional hay mucha gente que ha hecho piezas relacionadas con la migración. Está desde Jarabe de Palo, está Manu Chao. En México está Lila Downs, está el mismo Molotov. Y hay cantidad de mariachis y de grupos musicales, de música tradicional, que participan en todo esto. Bueno, solo quería... Y hoy estoy hasta la madrugada. Y hoy estoy hasta la madrugada. Bueno, es solamente un fragmento. Yo en lo personal participo como jaranero en los fandangos que se hacen ahí en la frontera. Se junta gente del lado de Estados Unidos, de San Diego y de México. Los podemos a tocar y se hacen versos. Entonces, contesta... Uno canta y contesta del otro lado. Hay baladoras de un lado y del otro. Y bueno, estas son imágenes de uno de los fandangos. La música no es del contexto, pero es una música similar. A ver si la podemos escuchar. Ni con la ausencia se olvidan... Los recuerdos de una historia... Los recuerdos de una historia... Ni con la ausencia se olvidan... Ni con la ausencia se olvidan... Los recuerdos de una historia se olvidan... Los recuerdos de una historia... Así como le llaman. Es un albergue de los más importantes en Tijuana. Pero con esto quisiera cerrar. Actualmente en la Ciudad de México hay cantidad de compañeros, de colegas, de amigos que están haciendo música para llevar un poco de esparcimiento a los albergues. De la gente que se ha quedado sin las casas, que ha sufrido alguna desgracia con el terremoto, que ha perdido a alguien y van y tocan en los albergues. Esta fue una de las convocatorias del domingo pasado que se reunieron en el Parque de los Venados precisamente para ir a los albergues. Y es un trabajo que actualmente se sigue realizando en la Ciudad de México, en donde están participando gente de los conservatorios, de la Escuela Nacional de Música. Y bueno, esto es una de las muestras de la itinerancia y del compromiso social que tiene el músico en estos estados de emergencia que se pueden dar tanto en la frontera como en este caso en el terremoto de la Ciudad de México. Gracias.